Más de 20 docentes del Distrito 6 y 7 de Managua presentan síntomas similares a los del COVID-19, aseguró la sindicalista de la Educación, Lesbia Rodríguez. Bueno, tenemos varias denuncias de distritos, del Distrito 6 y del Distrito 7, donde ya estas escuelas tienen maestros afectados. Inclusive habíamos hablado anteriormente de que en el municipio de Teustepe murió el subdirector de ese centro y solamente lo mandaban a su casa y el profesor volvía. Y entonces esto hace pensar que los maestros están afectados. Lo enterraron el lunes y, bueno, ahora ya retiraron a los maestros y la escuela, el instituto, lo han llegado a fumigar tres veces. Ahora en Managua, en Managua el caso es muy serio porque continúan los maestros llegando sin protección a los centros. Ellos no les dan los medios para protegerse, pero sí, muy presto, ya están cavando los huecos donde los van a enterrar, ya compraron ataúdes. Eso sí lo hicieron rápido, pero nunca escucharon todas las demandas que hacíamos nosotros desde el inicio de que se cerraran los centros de estudio porque esto iba a ser lo que está pasando ahorita. Bueno, ahorita en el distrito 7 nosotros tenemos alrededor de 25 maestros afectados, solo en esos distritos. Y a nivel nacional pues nos dijeron que hoy ellos nos van a mandar ese reporte porque en Tipitapa murió una profesora, era jubilada, pero ella estaba dando clase antes y el muerto, el subdirector del instituto de Teustepe. La docente Rodríguez dijo que los maestros comunitarios están siendo enviados con gabacha casa a casa como si fueran del personal de salud. Inclusive los maestros comunitarios, que les llaman maestros comunitarios, pero son maestros graduados, pero que les dan una ayuda nada más, no les dan su salario. Estos maestros los están, como no hay alumnos, les están dando una gabacha para que se vayan a los barrios y que actúen como que si fueran personal de salud. Esto está pasando con los maestros comunitarios. Y no son ni asegurados. No son asegurados porque lo que les dan es una ayuda. La comida de los centros que era para los niños ya la están retirando. No es posible porque nosotros habíamos hecho la sugerencia de que se les entregara esta comida a los padres de familia, porque esa comida era destinada para los alumnos de cada centro. Ahora ellos bien la están retirando y a los padres de familia les están diciendo que lo lleven, porque esa era una estrategia que ellos ocupaban. Darles comida a los niños o que los van a aplazar para que se reintegraran a los centros y dar la apariencia de normalidad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.